Si en algún momento había un sector político antinómico a otro que quería ayudarme a mí ante una situación, porque si no, no se puede plantear nunca que una persona que tiene apoyo de un sector político tan grande y de medios tenga temor a que yo pueda publicar algo a tal punto de que tenga que boicotear todo sector político por el cual yo pase y todo medio de comunicación donde haya trabajo mío vamos a explicar esto de vuelta, o donde pueda realizar yo mi propio trabajo en vez de que lo realicen personas que me roban para que una persona pueda tener dicha preocupación tendría que haber una posición antinómica sobre el ejercicio de poder en cuestión del cual se teme es decir, se tendría que haber visto en algún momento que yo recibo un apoyo tan determinante y tan contundente que el temor tuviera razón de ser y lo cierto es que no se vio absolutamente a nadie ayudarme absolutamente en nada por cada sector político que pase, lo que se ha visto es lo contrario era que los sectores políticos privilegiaban a personas que obraban en mi contra y incluso si pertenecían a sectores partidarios opuestos al sector político del cual estábamos quienes me boicoteaban desde adentro y desde afuera o sea, porque es más que claro que los que están en otro sector no pueden boicotear desde adentro y los que están desde adentro al ver el accionar del sector opuesto y plantearse una acción que beneficie dicha acción están eligiendo boicotearme a mí incluso a costo de boicotear al sector partidario al cual pertenecen ante eso que se vio muy claramente y los resultados electorales confirmaron también claramente me parece que pero no una sola vez me refiero a varios resultados electorales cada vez que se le peleó la capital a Macri al PRO y a muchos resultados electorales más me parece que todas esas situaciones claramente tiran por tierra la cuestión de toda excusa donde se pueda erigir un planteo como una pobre persona víctima del poder político de este hombre en realidad ha ejercido su defensa a través de tales acciones no, me parece que no no existe tal no existe tal situación claramente no existe tal situación lo que existe es lo contrario en realidad un confirmado ejercicio de corrupción y abuso de poder que debe ser evidentemente ocultado y por eso es que blanden las excusas que blanden no no motion